¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Carlota y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que, bueno, es bastante predecible porque está en el título y vamos a leer mi antiguo diario. Vamos a empezar hablando de esta portada, por favor. Es verde, yo odio el verde, ¿vale? Y después tiene una cebra, que parece un código de barras. Y luego aquí yo hice un DIY y puse dos olas, que recuerdo que aquí había otra pelatina que era una H también, y entonces puse ola dos veces. Y nada, así de pancha me quedé. Recuerdo que tenía aquí un candado, que esto está roto, pero bueno, y la llave es que era totalmente innecesaria. Básicamente porque hacías así en el candado y se abría. Vamos a abrirlo porque aquí hay joyitas, chicos. ¿Esto qué día fue? Esto fue el 31 de mayo de 2002. Hoy no le hice caso al profesor y estoy castigada mañana sin recreo. Y entre paréntesis pongo, es gilipollas. O sea, que aquí tenía... Aquí iba un cuarto de primaria, más o menos, que debería tener 10 años. Para lavarme la boca con lejía, de verdad. He de decir que en esos tiempos estaba rodeada de un ambiente y de algunas personas un tanto tóxicas. Y me acostumbré a decir palabras malsorantes. Y sigo diciendo muchas, yo soy consciente, sé que está mal. No lo hagáis porque queda mal, sinceramente. No es necesario. Me acuerdo muy bien de este día porque se salió de lo habitual, por así decirlo, porque yo era una niña que siempre hacía caso del profesor, sacaba buenas notas. Era como una buena alumna que estaba allí y no me lo estaba, no hacía nada. O sea, hacía algo, pero... ¿Me entendéis? Y este día recuerdo que el profesor no tenía razón. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que tenerle un respeto increíble al profesor, pero hay veces que los profesores no tienen razón y yo no quería perder mi orgullo ahí. Entonces yo le dije, no, es que no voy a hacer lo que dices porque tú lo que estás diciendo está mal. O eso me parecía a mí. Ya no recuerdo ni lo que habíamos hablado. Y bueno, que al final me castigó y yo me quedé sin recreo, pero no pasa nada. Buah, esto fue súper fuerte. Hoy fue lunes y tuve matemáticas y lengua por la mañana. Fueron muy aburridas. Pero luego el día mejoró porque fuimos al parque y luego al kiosco a comprar chuches. Lo que pasa es que solo me habían dado un euro y yo quería más chuches. Hice algo muy malo porque sin que se diera cuenta el señor, robé, robé con V, con V de vaca, robé unas pocas. Sé que está mal, pero tenía hambre. O sea, es que... Guárdame el secreto, ¿vale? Es que yo le hablaba al diario como si fuera una puñetera persona. Yo no sé si esto es normal, ¿eh? Prometo no hacerlo otra vez porque eso no se hace. Al menos admití que estaba haciendo algo malo. Obviamente, lo repetí de nuevo porque quien no ha robado chuches en un kiosco no ha tenido infancia, pero al menos sabía que estaba mal. Un avance. Buah, buah, buah. Esto fue el 6 de julio de 2012. Os pongo en situación. Un día llegamos a clase y en la pared alguien había escrito hola. Así, en la pared, de la noche a la mañana. Y claro, los profesores querían saber quién era el responsable de aquella obra de arte. Entonces, estuvieron un día. Intentaron que la persona que lo había hecho confesara o que alguien que supiera que lo había hecho lo dejara. Al final, nadie lo hizo. Pero lo que pasa es que, como aquí pongo, hoy descubrí que por el hola de la pared tenemos que forrar los libros de la biblioteca. Esto nos amenazaron con ello, pero al final nadie dijo quién fue, ni la persona, ni los demás que sabíamos quién había sido. Sí, yo sabía quién había sido, pero es que... Si te tachan por chivata, tienes un problema. Y al final, nadie dijo nada, pero tampoco forramos los libros, ni nos castigaron, ni nada. En verdad, lo único que conseguimos fue tener un día entero sin clases, porque otra cosa... Bueno, yo estoy yendo para atrás, para adelante y para atrás. Esto fue el 28 de mayo de 2012. Hoy en inglés nos dieron las notas de un examen y saqué un 10. Ahí todavía era lista, chicos. Pero en el primer recreo tuvimos una discusión muy tonta, X y yo, y en inglés, como ya estaba harta, harta sin H, y le mandé una nota diciéndole perdón. Ella se cabreó más y no me perdonó, entonces yo me enfadé... Perdón, es que esta letra, os prometo que es horrible y no se entiende la mierda. El caso... Bueno, os lo explico. El caso es que no me perdonó y entonces yo me fui con otra pava. Porque yo le mandé a tomar por culo a la que no me perdonó, básicamente. Ahora vamos a pasar a otro diario, que es exactamente igual que este, pero con una diferente portada. Y aquí solo escribí una hoja. Una. Porque vaya, es que yo os prometo que escribí unos 10 diarios, yo escribía un par de hojitas y luego me aburría y lo dejaba. Y eso que me proponía, escribir toda mi vida, todos los días, y contar qué me pasaba y tal, y nunca lo conseguía, porque es que de verdad a mí eso de escribir, mi vida, que a nadie le importa, nadie lo va a ver, nada. Y esto fue el 9 de febrero de 2010. Y es que esto es muy fuerte, o sea, flipadlo. Hoy, Pepito me ha pedido salir y como era muy guapo, le dije que sí. Dije con G, de verdad, es que... Bueno, era 2010, ahí yo estaba en primer o segundo de primaria, o sea... Pero la verdad es que me siento mal y estúpida, porque ya estaba saliendo con Alberto. Esto es flipante. Me siento mal, pero si no se enteran, no pasa nada. Bueno, muy fuerte, muy fuerte. No me puedo elegir entre los dos, porque son los dos muy atractivos. ¿En qué momento decidí poner atractivos? Pero bueno, os pongo en situación, ¿vale? A ver, yo estaba saliendo... Bueno, quien dice salir, dice relación de primer o segundo de primaria, donde no te hablas con esa persona, no te abraces con esa persona, ni mucho menos te vas a besar con esa persona. Y bueno, yo estaba con un chico que era el hijo de unos amigos de mis padres. Y ellos vivían en Coruña, y yo vivo en Vigo, entonces no vivíamos en la misma ciudad. Y yo creo que, o sea, para mí era el chico más guapo del chico, el niño más guapo de toda la clase, tenía unos ojazos azules así, ¡pua! Y me dijo si quería salir con él, y claro, yo dije, ¡ay, ay! Pues sí, pues adelante, y claro, no me había percatado de que yo estaba saliendo con otra persona previamente. Pero claro, no iba a dejar a lojazos azules por alguien que ni siquiera está en mi misma ciudad. Entonces dije, bueno, a ver, si no van en mismos colegios, no estamos en el mismo sitio, pues si no se enteran, no pasa nada. Uno, para cuando vaya Coruña, y otro, pues cuando esté en vivo. Y así. La verdad es que nunca se enteraron. Todo salió bien al final, pero no lo hagáis. O sea, no juguéis con los sentimientos de una persona. O sea, que ya ves tú lo que le va a importar a un niño de primero de primaria, que su novia esté saliendo con dos a la vez. Pero bueno, ¡ay, Dios! ¡Patética! Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Si es así, como siempre, darle un gran like, suscribiros por aquí abajito, y seguidme por mis redes sociales que son todas estas de aquí. Y nada más por mi parte, y nos vemos la semana que viene con otro vídeo más. ¡Chao!